¿Qué vas a ser de mayor? Las niñas no pueden ser nada. Brujas. Hadas. Las hadas no existen. Capitán de barco. Caballero andante. Explorador. Las niñas no pueden ser nada. No pueden hacer nada, salvo decirle a todo que sí. Y con buena cara. Estudiar pueden para dar conversación a las visitas. Ay, estudiar sí, pero educación elemental o superior restringida. Farmacia, sí. Medicina, no. Uy, ingeniería, no. Filosofía, sí. Bellas artes, sí. Arquitectura, no. Corte y confección, a cualquier hora. Mecanografía, siempre. Citarse con un chico sin cara vida. Descocada. Manejar dinero propio. Cobrar directamente tus derechos de autora. No, 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 no. Peinarse así, uy, tampoco. Vestir como quiero. Como diga yo, como mande la moda. Los barcos de la libertad. Mis brazos, los remos. La guilla, me huevo. Timón, mi pensamiento. Si fuera sirena, mis cantos serían mis versos. Esta noche, a las ocho y media, se celebrará en la cubierta de popa un gran festival. Bailis, coros, recital poético, a cargo de grupos catalanes, vascos y asturianos, además del concierto de la agrupación musical española, que promete revestir brillantez extraordinaria. Al salir de Noruega, en el barco, siguiendo una costumbre tradicional, se nos entregaron unas cintas de diversos colores, serpentinas, que los pasajeros arrojábamos a los que nos despedían desde el muelle. Vi que me quedaban en las manos los extremos de tres solamente, que me unían a la tierra que dejaba. Volveremos allí. Estoy completamente segura. Vale la toma. Gracias. Una producción de La Chispa Blanca.